Y hablando de casos de corrupción vamos con otro tema que también tiene que ver con lo mismo y es que la Fiscalía de Lavado de Activos ha iniciado una investigación preliminar sobre lo que sería una de las más altas adquisiciones, en lo que se refiere a montos, claro, de dinero de parte del Ministerio de Educación por 146 millones de soles en compras bajo una modalidad además especial, hecha también, y con un encargo también especial casi de manera personal a una funcionaria. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pues que la Unidad de Inteligencia Financiera descubrió que parte de los pagos terminaron en cuentas de personas cercanas a otros ex trabajadores también de ese ministerio, o sea, todo un carrusel con fondos del Estado. Marco Vázquez y Walter Jiménez con el reportaje. Desde hace varias semanas, diversas instituciones contra el lavado de activos investigan una de las más grandes compras del 2015 y 2016, los casi 150 millones gastados en computadoras por el Ministerio de Educación. Alguien se hizo rico con las computadoras compradas por el Estado peruano para los colegios públicos y pobres del Perú. Panorama ha confirmado la investigación sobre el destino de 146 millones 397 mil 709 soles provenientes del Ministerio de Educación y bajo la lupa de la inteligencia financiera peruana, la Procuraduría y un fiscal contra el lavado de activos. Los hallazgos comprometen a la funcionaria ex jefa del programa que compró, a un sencillo ex trabajador del ministerio que hoy posa con camionetas gigantes y a un humilde ex guachimán que recibió en sus cuentas millones de soles producto de esas compras del Minedo. La conclusión de acuerdo al documento es sencilla. ¡Testaferros! La persona de Daniel Rufino Lejabo. Este actuaría como testaferro, ya que registró abonos por un total de 2 millones 495 mil 630 soles. Una investigación en Ciernes sobre millones que traerá cola, pues aún no se conoce lo más importante. ¿Testaferros de quién? Panorama ha acudido a domicilios de empresas y personajes implicados y ha pedido versión al Ministerio de Educación. Ellos dijeron que no podían darla, pues estaban en APEC. Todos los detalles, esta noche, en Panorama. Hemos pasado de 13 mil millones a más de 24 mil millones de soles en inversión en educación. El 3 de octubre del 2013, el gobierno anterior creó el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos y le dio una razón social rucu propia y a parte del Ministerio de Educación para comprar, entre otras cosas, computadoras para los escolares del Perú. Durante este gobierno, mejor dicho, se incrementó el gasto por alumno de 650 dólares, más o menos, a 1.100. Entonces, cuando uno ve ese incremento, es un incremento bien marcado. A partir del 2014 y en adelante, el ministro de ese entonces y actual, Jaime Saavedra, firmó una resolución designando a esta funcionaria del Minetu, Ruth Marina Vilcatasaico, como responsable de las compras de aquel programa con Ruc Propi. Junto a ella y bajo su mando, llegó al programa este sencillo muchacho llamado Frank Murotananda. Ambos, jefa y empleado del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, tienen mucho que explicar en esta historia. Para el 2015, Frank Daniel Murotananda mostraba fotografías de viajes junto a R. Vilta, es decir, junto a su jefa del programa, Ruth Marina Vilcatasaico. Según las pesquisas de la Fiscalía contra el lavado de activos, las compras millonarias de computadoras del Programa de Dotación de Materiales Educativos de Vilcatasaico del Minetu, empezaron en el 2015, mediante una forma de compra llamada Convenio Mar. ¿Qué es el convenio marco para el Minetu? El llamado convenio marco es una nueva forma de comprar que tiene el Estado para así evitar licitaciones públicas. Consiste en que un funcionario del Ministerio de Educación, desde solamente su escritorio, puede comprar decenas de millones de soles entrando a un catálogo virtual del portal Perú Compras. Mediante ese catálogo virtual, donde aparecen empresas pequeñas y grandes, y buscando el mejor precio, el Minetu compró millones de millones de soles en computadoras. Esta modalidad puede ser buena, pero depende, claro, de la buena fe del funcionario. ¿Qué pasaría si ese funcionario en la comodidad de su escritorio escoge a dedo o malamente a cierta empresa? Así, el 2 de diciembre del año pasado, literalmente con un solo clic, el Minetu compró 44 millones 539 mil 635 soles en computadoras a una empresa fundada en Chiclayo llamada Z y Z, con un pequeño depo en Lince como domicilio fiscal en Lima. Hola, buenas. ¿Esta es Grupo Z y Z Inversiones? Es la empresa Grupo Z y Z, sí. Ya, pero esta es la dirección de Grupo Z y Z. Sí, sí, yo creo que sí, sí. ¿Usted cree o sí? Es que es una empresa, pero no sé cuál es la razón social. No sabría decirlo. Para cuando la Chiclayana Z y Z ganó los casi 45 millones de soles del Estado, tenía solo dos años de existencia, cuatro trabajadores y sus gerentes eran vendedores. Pero la más grande sorpresa llegó cuando Inteligencia Financiera detectó que de los 44 millones de soles, casi un millón, exactamente 976 mil 184 soles, fueron a parar por repósito de Z y Z a otra cuenta de otra empresa, del ex trabajador del programa, Frank Muro Tanan. Y también, de esos 44 millones, Z y Z depositó casi 3 millones a la cuenta de la empresa de una mujer llamada Jesslyn Alba Tananda, hermanastra de Daniel Frank Muro Tanan. Pero eso no es todo. El 22 de septiembre del 2015, una empresa llamada Ergotec, ubicada en Compupalas de Miraflores, ganó con un clic dentro del ministerio, 12 millones 919 mil 394 soles, del programa de dotación de materiales, del Minedo, Inteligencia Financiera, ha establecido que tres días después de los 12 millones pagados, uno de los socios de la empresa Ergotec, depositó medio millón de soles a la cuenta personal de este sencillo hombre, llamado Daniel Rufino Lejabo, domiciliado en un asentamiento humano. ¿Quién es Daniel Rufino Lejabo? El padrastro del trabajador, Daniel Frank Muro Tanan. Hola, buenas tardes, con el señor Rufino Lejabo. Sí, ¿él habla? Frank Daniel Rommel Muro Tanan. ¿Lo ubica? Frank Daniel. Frank Daniel Rommel Muro Tanan. ¿No lo ubica? ¿Qué es lo que pasa con él, ese señor? ¿Pero lo ubica o no lo ubica? Sí. ¿Quién es él? Uy, ahorita no sé, este... ¿Usted no me quiere decir que conoce al hijo de la que fue su pareja, la señora Betty Tananta Menacho? Bueno, tendríamos que conversar, este maestro. Pero ahí no termina todo. Para enero de este año, otra vez, Z y Z ganó 7 millones 237 mil 612 soles con un solo clic dentro del minedo. De ese dinero, otra vez se transfirió casi 700 mil soles a la empresa MT del sencillo Frank Muro Tanan. Podríamos, de acuerdo al documento, seguir y seguir, pues esto solo parece un botón de un enorme documento de Fiscalía de Lavado de Activos y UIF en un trabajo, obviamente, de hormiga, donde se han mapeado decenas de movimientos extraños en compras de computadoras de parte del programa a cinco empresas por 146 millones de soles. Se han identificado vehículos que compraron los Testas, como una camioneta BMW X6 del guachimán Rufino Lejabo y se han descubierto finalmente vínculos finales. Esta es una foto del ex trabajador del minedo Frank Muro Tanan con una enorme Dodge de otra empresa favorecida, la camioneta de Black AAC-816. Es la misma Dodge que aparece en esta fotografía jalando una moto náutica en la cuenta de Facebook personal de un hombre llamado Carlos Orna. Orna y Frank Muro Tananta utilizan por lo tanto la Dodge de una empresa ganadora por venta de computadores. ¿Quién es Carlos Orna? El esposo de Ruth Vilcatasaiga, ahora ex jefa del programa de dotación de materiales nombrada por el ministro Jaime Zavedra. Ruth Marina Vilcatasaico, ex jefa. Ella es esposa de Carlos Orna Aguinaga. ¿Ah, sí? Sí. Dios mío, ahora. Por eso le digo, ¿usted sabe lo que ha estado haciendo? ¿O usted es inocente, ha estado haciendo favores? ¿Me puede volver a llamar, por favor? Señor, ¿usted es inocente o no? Por eso le digo, ¿me puede volver a llamar, por favor? Ok, yo le vuelvo a llamar. Una telaraña de movimientos millonarios, según Fiscalía, de estas millonarios, con dinero del Estado, por compras de computadores. Una investigación fiscal de la Fiscalía contra el lavado de activos. La investigación se la hacen a usted, señor, porque usted en sus cuentas ha recibido importes de dinero de la empresa MIT, de la empresa Grupo Z y Z, empresas que han ganado licitaciones de computadoras del Ministerio de Educación. Le estoy preguntando, ¿usted por qué ha recibido ese dinero y también por qué ha hecho ciertas compras, porque hay muchos carros registrados a su nombre? Eso es lo que le estoy diciendo, señor, y por eso lo investiga. No sabía eso muy bien, maestro. Usted no sabe las cuentas que tiene, los depósitos que ha hecho. ¿Me puede volver a llamar, por favor? La investigación sobre los 146 millones de soles ha caído en manos del fiscal Juárez Atoche. Señala que el dinero fue a parar a muchas otras cuentas, donde se han confirmado retiros tipo hormiga y cheques a nombre de personas insolventes. Continúa para saber testas de quiénes fueron. Si ya acabó el APEC, ojalá podamos tener respuestas del Ministerio de Educación. como dijimos en el reportaje, se ha buscado la versión de todos, absolutamente todos los mencionados en esta especie de cambalache de millones gastados de los que parte de ellos terminaron, tal como se ha podido ver de acuerdo de más ojo a una investigación de la unidad de inteligencia financiera y que sobre esta base se está haciendo esta investigación preliminar en la Fiscalía, pues dinero que terminaron en las cuentas de trabajadores o de un sencillo huachimán, como hemos visto, al que le depositan dos millones y medio de soles o en retiros pues de dinero tipo hormiga de otras empresas. Bueno, como decíamos, ahora está en manos del fiscal Juárez de la Fiscalía contra lavado de activos que coordina como coordinadora el señor Rafael Vela y dos fiscales que, valgan verdades, hacen correcta y eficientemente su trabajo. Además, ya se presentó también para este caso la Procuradora Briones. Los peruanos tenemos derecho a saber qué pasó exactamente con esta millonaria compra de computadoras por 146 millones de soles. En fin, esperamos la respuesta como decíamos del Ministro de Educación. Nos vamos a una brevísima pausa pero todavía hay más, mucho más en panorama al regresar extraordinario documental sobre la vida de Bolognesi que no se lo puede perder y también nuestra sección La Voz del Pueblo en la que muchos narran pues su peor viaje en un medio de transporte público. Con eso y más ya volvemos. Él no le conozca a la parte ¡Párense! Y no me atienden a este rendido ¡Párense, mierda! ¡Párense, párense, pánse, 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 pánse. Es un caos acá en Lima. Mira, la cobradora ¿cómo va a ir ahí? ¿Cómo escudo va? Yo no soy un animal yo no soy una bestia yo no soy un bulto. Al igual que la delincuencia el transporte público también es en emergencia. El coronel Molognesi el viejo amigo el anciano venerable inclina su frente y cae con el arma serena y el rostro plácido y sonriente una bala le ve atravesado el corazón. Yo creo que las fuerzas chilenas encontraron en Arica al más digno adversario que le puso el Perú al frente. ¡Suscríbete al canal!